¿Y por qué me dijo eso? ¿Por qué lo recuerda ahora? A menos que Berta... ¡Claro, Berta! Emperatriz viene enseguida. ¿A dónde fue? Dijo que era una sorpresa y que estabas en tu casa. Me viene a encontrar de sola, perfecta. Leonidas, Emperatriz, te quiero. Espera, espera. No hace falta. No es necesario que hables por Emperatriz. Ella habló conmigo. Solo quiero que sepas que no hay ninguna razón para que te preocupes. Y con respecto a lo sucedido queda como un secreto entre tú y yo. Quiero decirte algo, Leonidas. Lo que sucede entre tú y Emperatriz es un asunto de ustedes dos. Para mí no es buena ni mala noticia que estés aquí. Yo solamente quiero la paz de mi hija. Bien. Vengo a quedarme, perfecta. Es una decisión. ¿Ester vive aquí? Viviremos los tres. Y de hoy en adelante, todo lo que ocurra en esta casa será mi responsabilidad. Hasta tumbarla y volverla a hacer, ¿sí? Eso lo entiendo. Bien. De tal manera que no hay ninguna razón para que puedas tener ninguna preocupación. Y no hay más nada que hablar del asunto. Estás en tu casa, Leonidas. Permiso. Música Gracias por ver el video.